Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa todo corazón, porque con ellos ofenden Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, tú eres el Creador y Dador de toda vida. Congréganos con tu Espíritu Santo en esta jornada de oración que comenzamos. Que se fortalezca nuestra fe en tu misericordia, y que tengamos humildad para aceptar tu voluntad en cada acontecimiento de nuestra vida. Invocamos la intercesión de tu fiel testigo, San Ramón Onato, y ya que interveniste con tu providencia divina, para que tu servidor viera la luz, con toda esperanza humana. Te rogamos, nos escuches también a nosotros, que nos unimos en oración por todas aquellas que llevan un hijo en tu subientre, y por aquellas que te piden la gracia de la maternidad. Escúchanos Señor, por María de la Merced, Madre de Cristo, y Madre nuestra. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, Todopoderoso, que decidía de juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Un hijo es, antes que mío, hijo de Dios y de la historia. Qué difícil amar y dejarse en total libertad lo que sean. Qué difícil aceptar que ser madre es puente y punto de partida. No nido ni punto de llegada. Que el tesoro debe soltarse en algún momento. Que una madre enseñe a volar, pero no debe dirigir el vuelo. Dichosa la madre que acepta esta realidad y reconoce, como María, que si da luz, esa criatura es antes que suyo hijo de Dios, quien la conoce, desde que se formaba en el vientre materno. Y que es hijo de su tiempo, que le tocarán vivir vicitudes propias en su momento. Que Dios obrará en ella y en su hijo maravillas, si esa madre se abre a la voluntad de Dios. Dichosa la madre que respeta al hijo de Dios que hay en su hijo y confía en el destino que el Señor le tiene preparado. Dichosa esa mamá, porque si conserva la fe, podrá ver a su hijo que Dios no olvida sus promesas. Y así ella también, como María, todos la llamarán feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como ha en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ramón Onato, ruega por nosotros. Oración Señor, mira con bondad a los que te reconocen como Creador y Dador de vida, y concédenles la gracia de concebir al Hijo que anhela, si es para tu gloria y su felicidad. Protege la vida y la salud de las que llevan un hijo en sus entrañas y sosténlas con las manos maternas de María, en el momento de dar a luz. Te pedimos también por aquellas que nunca gestaron, pero son madres en el espíritu, por la fecundidad con que rezan, sirven y aman. Por intercesión de San Ramón Onato, fiel testigo del Evangelio de la vida, te rogamos por las madres solas y desamparadas, por las que no aceptan su concepción y se encuentran en riesgo de recurrir a un aborto. Que tu amor las oriente y las ayude a aceptar y amar al fruto de sus entrañas. Por las que atraviesan un embarazo difícil, para ellas o para sus hijos. Por las madres pobres que carecen de adecuada atención para su salud y la de sus bebés. Por las que temen a la hora del parto, libéralas, Señor, de todo temor y de toda incertidumbre, para que puedan glorificarte en su cuerpo y en el de sus niños. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ramón Onato, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.